Buenos días chicos, hoy vengo a presentarles las efemérides del mes de julio. Comenzamos con el 3 de julio que nace Rafael María Varal, es un escritor periodista único en ocupar un sillón en la Real Academia Española. Continuamos con el 5 de julio de 1811, declaración de la independencia en Venezuela. El 8 de julio conmemoramos el fallecimiento de Cecilio Acosta, un hombre que se dedicó a las libertades políticas y reivindicaciones sociales del pueblo venezolano. Asimismo, el 12 celebramos el natalicio Agustín Codazzi, un destacado geógrafo que después de la disolución de la Gran Colombia, Paes le encomendó para levantar un mapa completo de lo que era para ese entonces el territorio venezolano. Asimismo, conmemoramos el 13 de julio la muerte de José María Vargas, que fue un médico cirujano científico y fundador de la Sociedad Médica en Caracas. Este también fue presidente de Venezuela entre 1835 y 1836. Otra conmemoración es el 14 de julio que es cuando muere Francisco de Miranda en la cárcel de la Carraca. Esto sucedió posteriormente de la independencia de Venezuela y es el 16 de julio cuando la iglesia católica celebra la Virgen del Carmen. Otra celebración que tenemos en el mes de julio es el día del niño, es el tercer domingo del mes. El día del médico veterinario también tiene su celebración y este sucede el 21 de julio y llegamos a la más importante, el 24 de julio, el natalicio del libertador Simón Bolívar. Este sucedió en 1783, el destacado venezolano que procuró la libertad para algunos pueblos de América. Asimismo, tenemos el 24 de julio la batalla naval del lago de Maracaibo. Esta batalla fue la que definitivamente sacó los realistas de Venezuela, ya que estaban agrupándose nuevamente después de la batalla de Carabobo. Y no menos importante, la fundación de Caracas. Esto sucedió el 25 de julio de 1567. Esa gran ciudad donde muchos de nosotros nacimos y nos desenvolvemos diariamente. Asimismo, hay otro profesional que celebra su día el 25 de julio y es este es el día del trabajador social. Y no podíamos dejar de mencionar el nacimiento de Santiago Mariño. Este sucede el 25 de julio de 1788. Un insigne patriota que alcanzó la liberación del oriente en Venezuela. Asimismo, tenemos el día de los abuelos y las abuelas. Esos seres que tanto queremos y que siempre nos acompañan. Esto sucede el 26 de julio de cada año. También hay una fundación de una ciudad muy importante en Venezuela, que es la ciudad de Coro. Esta sucede el 26 de julio de 1527. En julio también conmemoramos la muerte de Arturo Michelena. Fue un reconocido pintor venezolano que desde niño demostró excepcionales dones para el dibujo y la pintura. La más destacada de ella fue cuando pintó a Francisco de Miranda en La Carraca. Este nació el 29 de julio de 1898. Con esto concluimos la parte de las efemérides de julio. Más adelante se le ampliarán las más importantes para que ustedes amplíen su conocimiento.